¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conocés y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del Boxeo Argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Les presento a la estrella del Rincón Azul, la guerrera que debuta, la chica de 25 años que hoy inicia su carrera profesional. En el pesaje oficial anotamos 63 kilos, 500 gramos. Concentrada, preparada para dar todo. Les presento a la esperanza de Santa Fe, la debutante, Lorena Soledad Balbuena. En el Rincón Rojo, la poderosa mujer de la costa argentina tiene 23 años y un breve récord de un combate que terminó en victoria a su favor. Marcó en la balanza un peso exacto de 63 kilos, 150 gramos. Según cuentan, se mueve y ataca como un halcón. De la Ciudad Feliz, de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. La invicta, Rocío Magdalena Bastida. Primera round. ¿Qué gana de Mar del Plata? ¿Invierno? ¿Le gusta a usted? ¿Invierno en Mar del Plata? Sí, muy linda ciudad. Muy linda ciudad. Ya le instruyeron los caminitas, le puedo cumplir con reglamento, obedece a mis horas y se espera a la campesión. Salúdense, suerte a sus rincones. Empiezo con uno. Bueno, cuatro vueltas por delante. Ahora sí, todo ok, todo listo para que sigan relato, comentario, imagen, todo. Nervios. Segundos, afuera, primer round. Comenzó. Campana, tiempo de boxeo en la pantalla de Tess Sports. Bueno. Calza negra y roja para Bastida. Buena pesada. Pantalón camuflado para Balbuena que metió de inmediato la mano izquierda. Balbuena, es zurda. Bien. Balbuena. Buen compadre. La boxeadora que hace su debut. Una pelea tiene Bastida. Buena. La victoria con Natalia Juárez. Ajá. Sorprende Lorena Balbuena. Demuestra oficio más allá de su debut. Muy bueno. Hasta ahora los dos golpes del round. Muy bueno. Linda altura ambas para la categoría. Buena izquierda. La hizo retroceder a Bastida, eh. Parejo. Se nota firme la descarga. Parejo. Se está tomando su tiempo Bastida. Mueve las piernas, abre el reino. Qué buena mano. Son cuatro vueltas. En el cruce, cierra bien la maniobra con el cruzado de mano derecha. Arriba. Lorena Balbuena. Y Bastida no se anima todavía a sacar las manos. Excelente. Es todo de Balbuena por ahora. Genial. Bien parada el peso del cuerpo. En el centro de la guardia. Domina el brazo. Y esa zurda la tira con todo. Sí. 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 Otra vez con sorpresa. Inicia las acciones con la mano izquierda. Su mano fuerte. Muy bien. Excelente. Pasos cortos. Paraval buena. Va. Buena intervención izquierda-derecha. Diez segundos finales. Buena guardia. Responde Bastida. Y llevando la iniciativa. Comenzó. Bastida todavía no se animó. Segundo round Silvana Carcena. Me gusta mucho Balbuena. Tiene ganas de boxear. Un buen trozo. Salió rápida al centro del cuadrilátero. Un cruce. A ver Bastida que tiene. Un buen boleado. Salió a tirar, ¿eh? Salió a trabajar. Par. Uno. En cuenta de protección. Buen combate. Cuatro. Buena mano de la Santa Fecina. Seis. Siete. Ocho. Fabián. No está del todo bien, ¿eh? No. En absoluto. A ver si puede terminar la faena. La boxeadora que había contribuido una gran vuelta. Ahí va Lorena Balbuena con la mano izquierda abajo. Y el momento donde Bastida tiraba golpes, pero la desborda Balbuena. Parejo. Con mucha determinación. Parejo. Salió a este segundo asalto. Igual que lo hicieron en la primera vuelta. Qué buena mano. Cauta. Firme. Salió a la mano derecha, Bastida. Cross de izquierda. Excelente. Se pone demasiado Bastida cuando saca las manos, pero Balbuena sigue siendo la más potente. Ahí de sincronía. Falta de sincronía en los movimientos de Bastida. Ahí fue hacia adelante y chocó con la izquierda de Balbuena. No está recuperada. Atención en los movimientos de pies. Muy bien. Junta demasiado los pies. Se va a la segunda vuelta. Suelta, suelta. Buena guardia. Con las cuerdas pasa. De 0 a 100. Tercer round. Con el papá de cuello en la esquina. Sí, solida, firme. Queda media pelea todavía. Tercera vuelta. Un buen trago. 20-17 la tarjeta de Germán Riesco. Un buen apetito. Disfrutando de la fecha de las chicas. Un buen boleado. Demostrando estar a la altura del evento. Bien. Otra vez la izquierda. Un buen combate. Ambiciosa, pretenciosa. Intenta el cruzado. Bastida. Es más fuerte Balbuena. Tiene mayores herramientas. Es que la desborda cada vez que la quiere castigar. Y Bastida pretende cambiar golpes. Sale perdida. Muy bueno. Con el bucal entreabierto anda Rocío. La boxeadora de Mar de Plata. Ahora sí conectó la derecha en el avance de Balbuena. Alejo. Pero es esa guardia desmayada que tiene. Qué buena mano. Le acompaña la velocidad mental y de ejecución. Y hay cantidad de golpes de Balbuena. Los meta todos o no comparado a uno esporádico de Bastida. Excelente. Genial. Muy interesante boxeo de la zurda. Domina el combate. Debería tratar de sorprenderla abajo a Bastida. Que ahí sí ella lo quiere hacer, pero hablaba de Balbuena. Claro. Muy bueno. Excelente. Últimos 15 segundos de este tercer asalto. Dominio de la Santa Fecina. Ajá. Y a segundos finales. Buena guardia. Ahí va con todo. Golpes bien abiertos. Arriba. Y abajo también, como lo pedía Germán. Cuarto round. 30-26. Últimos dos minutos. Pelean a Damas. Comenzó. Boxe. Bien abiertos para Balbuena. Un buen aspecto. Tiempo, distancia, momento. Dominio, control. Un buen boleado. Efectividad para la Santa Fecina. Fíjense también cómo utiliza el jab Balbuena, contrariamente a Bastida. Es una puerta de entrada, ¿no? Para descargar la izquierda. Está fuera de plan, Bastida. Muy bueno. No encuentra resolución a ese ataque, a ese dinamismo que propone Lorena Balbuena. Es que lo único que hace Bastida es esperarla e intentar cambiar golpes y ahí pierde también. Por eso insistía con el jab de izquierda. Con otro tipo de estrategia, ¿no? De buena mano. Y ya demuestra movimientos más lentos. Esto. Desfavorece a Balbuena. Cross de izquierda. Que sigue creciendo la pelea. Excelente. Uno, dos. Buscaba abajo. Genial. Buena mano con la izquierda, con su mano fuerte. Dos veces. Tres. Domina el combate. Son tibios. Dos envíos de Bastida en esa respuesta. Claro. Muy bien. Una boxeadora que presenta una envergadura superior, inclusive. El día final se va al combate. Cerrará mejor seguramente Balbuena. Como en todos los asaltos. Repentización, cantidad de envíos. Todos acertados. Boxearon las chicas. Cuatro vueltas. Hace el debut. No parecía para nada nerviosa. Lorena Soledad Balbuena. Frente a Rocío Magdalena. Bastida de Mar de Plata. Lectura de tarjetas. Fallo oficial de la pelea. Los tres jueces, el señor Javier Geido, Marcos Barbero y Alejandro Boxer, puntuaron de la misma manera. 40 a 35 a favor de la ganadora. Por puntos y en decisión unánime. Por puntos y en decisión unánime de Santa Fe, Argentina. Comienza su historia profesional con una gran victoria. Ella es Lorena Soledad Balbuena. No entiendo porque ella no se ha entendido. ¡Llega es Lorena! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas!